Bienvenidos al Beverly Hills Españols. Estamos en La Moraleja, seguramente la mayor concentración de famosos viviendo en el mismo barrio. Gonzalo, ¿qué tal Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, tenéis una de las promotoras más antiguas de la inmobiliaria, la más antigua, 1975. O sea que conoces todo el nacimiento de La Moraleja y sobre todo la expansión. Bueno, yo era muy joven cuando La Moraleja nació, pero me conozco la historia y después he sido parte un poquito de ella. Sí, sí, he participado. Fantástico, ¿nos lo enseñas? Claro que sí, vamos. ¿Cuándo comienza la historia de La Moraleja? Bueno, hasta donde yo sé, en el siglo XVIII, La Moraleja es un terreno, la dehesa de La Moraleja, que pertenece a Carlos III, a la corte, digamos, y es en el 1948, cuando se hace la plaza de La Moraleja, que pasa a manos, no sé de qué forma, a la marquesa viuda de Aldama y posteriormente a su hijo, el conocido conde de los gaitanes, que aquí tenemos conde de los gaitanes y paseo de marquesa viuda de Aldama, madre e hijo, ¿no? Y representan un poquito principales. Aquí he bautizado a mis hijos, me casé yo y le tengo muchísimo cariño. Claro, ¿te has vivido aquí? Yo nací en el 69, desde el 73, tenía cuatro añitos, no había ni coches, ni casas. La comunidad era muy pequeña, se reunían en misa y todos los vecinos se conocían. De hecho, en la plaza de La Moraleja había una centralita que distribuía las llamadas a los pocos vecinos. Parcelas que tenían 10.000 metros, que comprarían por poco y que ahora, ¿cuánto cuesta una parcela? Pues mira, una parcela de hectárea más o menos ronda los 3 millones y medio de euros, depende de su configuración, de su geografía y tal, y antes pues valían muy poquito, que en aquel entonces sería dinero, depende del año que hablemos, ¿no? Pero al principio, muy poco, muy poco. ¿Podemos ver alguna de esas casas que estás vendiendo? Sí, 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 sí. Vamos. Vamos a ver. Venga. ¿Qué me has enseñado? Pues te voy a enseñar una casa de 3.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela preciosa de 15.000 metros, con todo tipo de facilidades. La verdad es que es un espectáculo. ¿Qué cuesta? Pues en el entorno de 12 millones, más o menos. La valla doble es una cosa muy peculiar de esta casa, recorre todo el perímetro de la casa y es para soltar a los perros y que se queden por el perímetro con un cierto halo de vigilancia, ¿no? Ajá. ¡Guau! ¿Cuánto tardas en enseñar una casa de este tamaño? Pues si hay interés, una hora. ¿Una hora? Sí. La verdad es que los clientes que tienen este potencial adquisitivo, si ven, o sea, con ver el salón, el comedor y un poco el dormitorio principal, la visita puede ser muy rápida. Si no les encaja, puede ser muy rápida. Entreplanta con cinco habitaciones y una sala de estar con terracita y después en este nivel tenemos, es como un nivel más enfocado a invitados, sala de estar, dormitorio muy grande, doble con baño, cocina y gimnasio. ¿Y esta es la discoteca? ¿Esta es la discoteca? Unas 100 personas, unas 100, 120 personas con todo tipo de equipación, la cabina del DJ, la barra, la pista. E insonorizado. Completamente insonorizado. Y el día de la discoteca, el cine. El cine. Y aquí tienes tu amplio cine para... Sí, además con butacas muy cómodas, una buena pantalla, otro tipo de sonido, fantástico. Maravilloso. Bueno, pues ponte un ruta o algo, o gorilas en la niebla. O sea, algo rústico. Y es el jardín. Qué maravilla. Y este camino rojo. Esto es un circuito para correr. Que hay dentro de la propia casa. Sí. Al fondo la pista de pádel, la pista de tenis, la piscina, vestuarios, zona de barbacoa. Muy completo. Realmente se puede vivir aquí sin salir, ¿verdad? Más que a comprar el pan, que supongo que aquí te lo traen. ¿Qué famosos viven aquí? ¿A qué famosos los habéis vendido casa? Yo personalmente intermedí en el alquiler y en la compra-venta de David Beckham. Que fue algo muy bonito y muy complicado, ¿no? El alquiler primero y después la venta. Y después... ¿Qué gracia típico? Él muchísimo. ¿Sería? Le vi 15 minutos, ¿eh? 15 minutos de enseñarle la casa, porque ya la había visto otra persona previamente. Sentarnos él y ella, ella muy seca, muy seria. Y él tiene algo especial. Es un tío muy majete, sí. ¿Y qué más? Pues intermediamos en la casa de Ronaldo, no de Cristiano Ronaldo. El brasileño. Exacto. Los Thyssen, eso fue mi madre. Plácido Domingo, José María Aznar, esto en alquiler. Luego en La Moraleja, aunque no lo hemos hecho nosotros, pues está Rocío Jurado, Isabel Pantoja. Mucha gente, realmente mucha gente. Gonzalo, esta es la plaza de La Moraleja. Sí, para mí es la plaza de mi pueblo. ¿Y la historia se remonta al año? En 1948, cuando se organizó un concurso de tiro a pichón olímpico, y entonces hicieron la plaza para que tuviera una entrada, porque esto era realmente campo, y que tuviera una entrada más o menos emblemática, y así se ha quedado. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Juan, mira. Hola, ¿cómo estamos? Encantado, Juan. Un placer. Oye, pues me quedo con Juan, te dejamos seguir con tu trabajo. Ha sido un placer, me ha encantado la ruta. Juan, ¿cuál es tu relación con La Moraleja? Viene ya desde hace 15, 16 años, cuando llego de Jerez, para instalarme aquí en Madrid, para grabar mi primer disco, y me he instalado aquí. Y aquí sigo, aquí sigo viviendo, ahora ya con mi mujer, con mi hijo. Tienes una relación muy estrecha con la familia Jurado, ¿no? Sí, claro. Rocío vivía aquí, y sí, por su hija, por su yerno, pues... Y aquí habrá un sitio para ti especial. Hay una iglesia muy significativa, la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja, donde recuerdo que estaba en Obras, esa iglesia, y ahí me hice la portada para mi segundo disco. Vamos a verla y me sigues contando la historia. Claro que sí. ¿Por qué es tan especial para ti? Aquí fue donde se bautizó mi hijo Tristán. ¿Qué cantaste aquí a tu hijo? Recuerdo que le canté como un villancico muy flamenco, y recuerdo que empezaba mucha gente a llorar, después de hecho en la prensa salía una reseña donde decía que la gente se había emocionado con mi villancico, y fue un día muy emotivo porque lo pasamos genial. Recuerdo que empezó el bautizo creo que era a las 12 del mediodía, acabó como a las 4 de la mañana, y de 200 invitados al final fuimos como 350, o sea, parecía una boda más que un bautizo. Voy a cantar un trocito de ese villancico. Ya debió nacer nuestro patriarca Manuel, luego renacerá, y ya nadie podrá quitarle su reinao. ¡Qué bonito!